Bueno, continúa mejor dicho la jornada 12 del fútbol mexicano, ayer un aburridón como ha sido la generalidad de los partidos en México, Pachuca 0, Toluca 0, el fin de semana parece que pueden venir mejores cosas, entre ellos dos partidos muy atractivos en Monterrey y en la capital. Paco Arredondo nos da más detalles. Paco, buen día. Gracias Alex, un abrazo, un saludo para los amigos de Central FM Equilibrio. El clásico joven Cruz Azul América y el regio Rayados Tigres darán continuidad a la fecha 12 del Guardianes 2020, que arrancó con el empate a cero entre Pachuca y Toluca. La Máquina y Águila se pelean el liderato del torneo. Las últimas tres ediciones del clásico joven han sido para los celestes, incluida la de la apertura 2019 con goleada de 5-2, habla el lateral. De los celestes, Adrián Aldrete. Porque son partidos diferentes, porque son partidos que no importa lo bien o lo mal que vayas, es un partido que siempre se quiere ganar. Creo que va a ser un muy buen partido. En Nuevo León, rayados con la irregularidad como su carta de presentación, reciben a Tigres, que suma dos victorias consecutivas. Los felinos solo han perdido uno de los últimos ocho duelos, entre ellos habla el chileno de los rayados, Sebastián Vegas. El potencial que tiene el equipo de ellos, más allá de solo un jugador, pero sabemos el potencial que tenemos nosotros también. Se complementa la jornada 12 con el León, que acecha el liderato visitando al Atlético San Luis. Pumas, que perdió el invicto de 10 partidos, recibe a Necaxa. Chivas ante Mazatlán, Puebla, Gallos, FC Juárez, Atlas, el Santos Xolos, se jugará hasta el 11 de octubre. Toda la información en Central FM Online. Alex, el reporte. Buen fin de semana.